Música Como parte del registro biocultural Están las plantas medicinales Que se van transmitiendo De generación en generación Por la gente que vive en el lugar Bueno, hay muchísimas hierbas Nosotros hemos hecho El trabajo que hicimos de campo Está alrededor de 170, 180 hierbas medicinales Que hay hierbas que se han perdido Porque el ser humano en sí Van y las arrancan Es como que van y te sacan el corazón Porque la planta también tiene corazón Y también tiene circulación Tiene vida Tienes que pedirle permiso a nuestra madre tierra Para arrancar una planta Y si no, córtala Pero no le saquen la raíz Uno identifica los valles Con los álamos y con los sauces Pero son extranjeros Los árboles que por ejemplo acá Son naturales Son ciertos arbustos acacias Que son naturales Los alisos Que son las que vos cuando subís al cerro Vos ves la predominante de árbol Que ahí son alisos Esos son autóctonos Tenemos árboles Que es el algarrobo De ahí tenemos chañar Por ejemplo en poca cantidad Arcas Talas Y después bueno En la vegetación Son de plantas serófilas Y también tenemos el cardón Que el cardón En los valles calchaquíes Es considerado un símbolo Es una planta Muy Muy linda Y bueno También tiene Una hermosa flor Y un hermoso fruto Que es la pasacana Particularmente En el norte argentino Hay muchas invasiones Y especies exóticas Una de las especies exóticas Que en mi opinión Es una de las más problemáticas Es la presencia De ganado vacuno Ya que el ganado vacuno Muchas veces Transporta Otras especies De plantas Que pueden volverse invasoras Son exóticas Son invasoras Además De por sí El ganado vacuno Deteriora muchísimo El ecosistema donde está Y particularmente En el norte argentino Porque la ganadería Que se usa Es la ganadería extensiva El ganado Camina Y pastea Por enormes extensiones Y sin ningún tipo de control ¿Qué pasa con el burro? Bueno El burro no es originario de aquí Es introducido En España En un tiempo El burro está en extinción Y aquí se nos tornó Una plaga Más allá Que es Un animal servicial Hoy el burro se tornó Una plaga No en nuestra comunidad Sino en una comunidad vecina Que es la de Amaicha Hacia arriba Se tornó más destructivo El cacique de la comunidad Bueno Han hecho diligencia Con cenaza Todo Para que se los lleve A los burros Porque estaban Terminando con los cardones Con los cactos ¿Qué hacían los burros? Bueno Pienso que debe ser Por el poco pastaje Que hay Con la mano de ellos Con el vaso Los rompían a las espinas Y entonces Una vez que les rompen las espinas Ya empiezan a comer Al cacto Pero ¿Qué hacen? Lo comen la parte de abajo Y una vez que han llegado a la madera La planta se cae Porque ya está débil Ya le han comido la corteza Y ya está débil la planta Y cae Y por eso Se está terminando Estaban ya terminando Se han llevado Dos viajes de burro Eso no había aquí Lo que había aquí Lo que es autóctono Es el guanaco La llama Esas cosas eran de aquí Pero bueno Cuando han venido los españoles Lo han traído al burro Una especie exótica Es aquella que no está En su rango histórico De distribución Está fuera de ese rango histórico De distribución A los pinos Lo han puesto En el 82 83 Más o menos Lo han puesto A los pinos En primer lugar Lo que yo sepa Desde mi infancia Lo han puesto a los pinos Para Para madera Quieren hacer algo así Como para sacar madera Algo así Pero Como las tierras son duras En realidad No han podido No la han podido aprovechar No ha salido en buenas condiciones El pino Para que salga Para poder hacer la madera O sea que no No ha tenido El desarrollo Suficiente Claro Y lo han dejado Lo han dejado Prácticamente No sabemos Si lo han abandonado No sabemos Como el tema Hay especies exóticas Que podemos encontrar Por ejemplo En las plazas De las ciudades Que son ornamentales Muchas veces Esas especies exóticas Se pueden volver invasoras Cuando ya ha sobrepasado Un nivel poblacional Tan grande Que ha llegado A desplazar Otras especies nativas De las nemos De las nemos Algo De las nombres En las nombres 4 El ce customer Muniz inches Suelled Museo G Gracias.